Música Hace 5 años Arauco impulsó la creación de la tienda de vinos Alma de Litata en la comuna de Ránquil, región de Ñuble. Un espacio de venta y exposición a viñas patrimoniales de las comunas de Ránquil, Coelemu, Portezuelo, Quillón y Ningüe. Bueno, mi nombre es Joel Neira Fantealba. Mi viña se llama Viña Piedras del Encanto. Mi nombre es Lucia Torre. Mi viña es Viña Mirador del Valle, ubicada en el sector Cerro Verde de la comuna de Ránquil. Yo soy Cristian Lago. Estoy acá en la entrada de mi bodega. Espero que vengan a disfrutar hoy día de un gran vino que es Trifulca. Para conmemorar el quinto aniversario de la tienda de vinos Alma de Litata, buscamos implementar una nueva forma de comercialización que se ajuste a las actuales necesidades de los productores del Valle de Litata. Lo que hicimos fue transformar este espacio físico, hoy día un espacio virtual que nos permita llegar con nuestras 130 jiquetas de vinos a distintos lugares de Chile y que la distancia llegue a los posibilidades. Me parece genial la nueva forma de comercialización porque así vamos a poder vender todos los productores de vino. Bueno, yo creo, en primer lugar, antes de nada, que es como una nueva oportunidad para nosotros de poder que la gente le llegue en su botella, que va a pedir. Porque, como les explico, la logística de Itata, la que tiene hoy día Alma de Litata, para mí creo que va a ser un gran impulso para los productores porque es para nosotros. Y hoy día con esta página virtual que va a ser para todo Chile, van a ser mucho más importante porque muchos chilenos que no conocen el Valle de Litata lo van a poder conocer y van a poder adquirir los productos. Los productos son muy exclusivos, son muy buenos y van a poder llegar a la casa de muchos chilenos que todavía no conocen los productos del Valle de Litata. Yo creo que sí, a la tienda le va a ir bien vendiendo por internet y así vamos a poder vender todo un poquito más. Sí, porque, miren, en Itata habíamos muchos productores, pero somos muy pequeños y a nosotros realmente, a los cinco años atrás no nos conocía casi nadie. Éramos conocidos, apurados, o sea, como es de Concepción. Hoy día Itata llega a un PIB que es muy alto, que anduve en Papua del Chagua, hablan de Itata, en todos lados hablan de Itata y creo que va a ser una gran oportunidad para todos. Porque si nosotros somos conocidos afuera y si hacemos bien el trabajo y si hacemos buenos vinos, va a ser un impulso para mí grande. Porque si a mí no me conoce nadie, nadie va a llegar a verme y para nosotros que somos muy pequeños en lo que es fino, va a ser un impulso que va a tener un impacto, yo creo, en el tiempo y no en mucho tiempo, va a ser importante. Nos invitamos a navegar en la página www.almadiritata.cl donde podrán encontrar cepas patrimoniales de Madrid y Tata como son Bocatería de Cendría, País y Sinsu.